Diez meses después que se iniciaran los primeros ensayos para una vacuna contra la COVID-19, algunos países de Latinoamérica dicen tener aseguradas dosis y contratos para proteger a la población. Sin embargo, expertos coinciden en que mucha de la información sobre estas vacunas aún es preliminar y advierten que estos procesos tomarán tiempo. La disponibilidad, esto ya es otro tema, porque obviamente la demanda global es altísima, entonces necesitamos saber y ver la capacidad de las empresas farmacéuticas en producir y de los estados, que es otra cosa, de distribuir la vacuna. El primer cuartal del 2021 estaremos viendo una distribución, pero al inicio yo creo que por cuestiones de producción y de infraestructura de distribución vacunaremos un bajo porcentaje de nuestras poblaciones. Este lunes, la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron una vacuna con una efectividad media del 70%. Días antes, un proyecto conjunto de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech dijo alcanzar una eficacia de más del 90%, tanto en voluntarios de diversas edades como también en grupos de riesgo. Lo que hemos visto es que la vacuna es altamente eficaz, 95% de eficacia para la enfermedad. En personas que hayan sufrido la enfermedad o que no hayan sufrido la enfermedad previamente, vimos que la eficacia es exactamente similar en personas mayores de 65 años que en personas más jóvenes, en personas de limitadas raciales, por ejemplo, cuando uno analiza al grupo de latinos o el grupo de africanos o americanos o de asiáticos que viven en Estados Unidos, vimos que la eficacia se mantiene entre el 94 y el 95%, lo cual nos da una idea de que la vacuna puede ayudar a poder cortar la pandemia a nivel global. En Colombia, las autoridades dijeron tener aseguradas 20 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 gracias a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa se creó con el objetivo de garantizar una distribución equitativa y el acceso a una vacuna en los países en vías de desarrollo. En México, que ya superó las 100.000 víctimas fatales, las autoridades anunciaron que si los procesos para su aprobación se cumplen en los plazos previstos, a partir de diciembre podrían recibir las primeras vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech. Además, la farmacéutica británica AstraZeneca envasará en México el fármaco que será producido en Argentina y que se distribuirá en países latinoamericanos. En Chile y Perú también se anunciaron acuerdos con la empresa Pfizer para acceder a casi 10 millones de dosis de su vacuna que serían entregadas a cada país a partir del próximo año. En Brasil, que ya cuenta con más de 6 millones de contagiados, no solo se libera una crisis de salud, sino también un choque político. El gobernador de Sao Paulo y oponente del presidente Bolsonaro, Joao Doria, anunció la compra de 120.000 dosis del antígeno chino CoronaVac, que aún se encuentran en la última fase de pruebas. Bolsonaro ya había rechazado esta vacuna a través de un Twitter, argumentando que no permitiría que los brasileños fueran conijíos de indias de la vacuna china de Joao Doria. Aunque la vacunación de la población mundial será uno de los hitos del 2021, cualquier regreso a la normalidad aún parece muy lejano.